Que chupan sin sentido, que chupan hasta embrutecerse Un chiflido para esos hijos de la chingada por favor Si se lo merece Vámonos, cumbia Esta es la cumbia de Hidalgo señores Nelly y su amor gitano, la cumbia hidalquense Venga Cumbia de Hidalgo Cumbia de Hidalgo Venga Cumbia de Hidalgo 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 Para Mariana de la Noche Cumbia de Hidalgo Se llama la cumbia hidalquense Cumbia de Hidalgo Para Chabelo, Clem y Leo Estamos siendo cómodos desde la Pensil Ahí viene, mira Cumbia de Hidalgo Ahí va, ahí va Amores Nelly y amor sensual Nelly y amor sensual 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 Cumbia de Hidalgo Cumbia de Hidalgo Nelly y amor sensual Cumbia de Hidalgo Los Ángeles Aquí no los queremos a los cabrones Lighting Que se vayan a Japón Que se vayan a masturbar su cerebro Que son campeones del mundo Publicidades Publicidades TELES Ahí te va Para Raúl Moisés y Javier Para Madero Para Madero Y la organización es Swerving La preciosa Darlene Y toda la banda de la Pensil Mira Échale Ahí te va Nelly y amor sensual Cumbia de Hidalgo Amores sensual Nelly Cumbia de Hidalgo Se llama Cumbia de Hidalgo Ella es Nelly Y su amor sensual Cuando te sientas sola Sin ganas de vivir Asómate al cielo Y verás una estrella brillar Ahí sabrás que siempre te voy a apoyar Para Ecer Cruz Estrada Levanten el Carreño Para toda la bambinomanía Los Luco, Llona, Diablo y El Pinocho Para Cabeza es el Carreño Y amor sensual Amor sensual Comodosa Ixmiquilbal, Aditalakia, Pachuca, Actopal Para todo Hidalgo Como bailar y concentrar Melis, Lamaco Para Alonso, Fran y Karina Para Jaume y los Sonic Mock Y Cholula, Cholula es Nelly y Amor Sensual Nelly y Amor Sensual Sensual, Sensual, Sensual Ahí te va Ahí te va A esa marazona lavada de la comodia Pensil Venga, 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 venga ¿Cómo vas a...? Una gigante ventana de madre Para todos los culeros que decían que el gigante Córdor no se presentaba Hoy aquí en la macumbiando de parte del Pérez Con este tema les enseñamos el espectáculo multicolor A partir de ese momento toda la iluminación del sonido Córdor comienza un verdadero desfile electrónico Venga, esta es la iluminación del tercer milenio Échamelosar, Chabaco Ahí te va Vamos, se llama ¡Cumbia de Alguense! ¡Su amor sensual! Nelly y su amor sensual Ahí están los amigos de Red de los Pérez Y su pequeña Mara Que es un millón por ciento seguidora de Córdor Mara Victoria Ya le dedicamos su cumbia Su cumbia de Mara Victoria Smiley Mara Victoria Para Mariana de la Noche Y Consentida Melis Y Carmelita Y Chiva Mayor ¡Órale! ¡Nincho duda! ¡Vencha la vez! ¡Lamores! ¡Mely! ¡Échale a Bruto un Chabaco! ¡Brutos, brutos, brutos, brutos! ¡Brutos! Aplauso para los de iluminación que se discutieron chica Aplauso si señor y la terminamos calentito